Seguimos con ustedes a través de la de la Ciudad de México. Con temperatura mínima que nos vamos a 8 grados Celsius y tenemos una máxima de 29. Información de nuestro siguiente bloque de municipios. Comienzo por el municipio de Río Grande. Excelente mañana, por cierto, temperatura mínima. El día de hoy nos vamos a 10 grados Celsius. Máxima de 29. Cielo despejado, condiciones para Jalpa. Bastante calor ya por parte de Tales. Está siendo presente en lo que es la zona sur del estado de Zacatecas. Por favor, tome bastante agua y es que nos vamos mínima de 10, máxima hasta los 34 grados. Pinos, un cielo parcialmente nublado el día de ayer. Por ahí comentaban que algunas precipitaciones se hicieron presentes. Hoy solamente tenemos nubosidad. Temperatura mínima de 11, máxima de 29. Misma temperatura máxima para ojo caliente con temperatura mínima de 8 grados Celsius. Pero un cielo totalmente soleado y despejado. Información referente a la salida y puesta de la luna que, por cierto, bueno, el próximo evento, el cambio de fase lunar se estará generando. El día 29 de abril, actualmente, podemos observar un guardomenguante. La salida de la misma, bueno, se localizará a las 3 de la mañana con 15 minutos. La puesta a las 15 horas con 5 minutos. También tengo información importante referente al consejo del día. Pero antes, un saludo muy importante a los que ya se comunican con nosotros a través de las redes sociales. También a las chicas, Mota, Jerez, hermosas, un saludote, buenos días. Así que gracias por estar con nosotros aquí en Gala TV. Todos los días nos ven, a nosotros nos da un gusto enorme que se comuniquen con nosotros. Y ahora sí paso información referente al consejo del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de eso de la desvelada y que de repente se nos echan los ojos. O que tenemos exageradamente ojera. Yo levanto la mano porque la verdad a mí se me pasa cómo eliminar las ojeras. Algo así nos vemos a veces. Así que parece que nos golpeamos, pero no se preocupe. La solución es muy fácil hacerla. Solamente con dos algodones los llena totalmente de leche entera. Nada de light, nada de nada de eso. Leche totalmente entera. Y lo coloca en sus ojos durante aproximadamente 20 minutos. Después que ya lo retire, va a ver que la solución va a ser casi inmediata. Sus ojos van a descansar un poquito más. O si no, también podemos aplicar una cucharita fría en lo que es los ojos. Eso sí, menos tiempo, 10 minutos. Así que hay que tener mucho cuidado, pero también mucha precaución al cuidarlos. Al evitar, bueno, que estén en lugares muy polvosos y no tener lentes. O diversos factores que son importantes que usted tome en cuenta para que su vista no se dañe. Si por ahí de repente como que ya no ve muy bien, como que los colores ya no están tan nítidos. Y como que de repente batalla para leer. Es muy importante que acuda a un oculista. Lo más importante es que se revise. Porque en ocasiones estos pequeños problemas pueden hacerse más crónicos. Con esta información yo me despido. Les deseo una excelente mañana. Y lo invito a que se comunique conmigo a través de los diferentes medios de comunicación. Pero especialmente mi cuenta de Twitter, aroba Itzel Uribe. De esta manera estaremos en contacto directo. Cualquier cosa que quiera saber, ya lo sabe. Ahí estoy a sus órdenes. Buena mañana, sí. Besote enorme de miércoles.